Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena en la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena en la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también La dejaron sale y rompe con la batidora Un perreo sin censura Por un hombre ya no llora No confíe en nadie Nadie Ella quiere bailar Ella quiere bailar Y quiere fumar y se va emborrachar Y a ella no ama y no llama Y tampoco reclama Y la busca el alama y rompamos la cama Es que no quiero hablarle el mamo pa' la pared Pa' lo oscuro pa' ver lo que tú sabes Me estás pidiendo pom pero aquí no cabe Hizo perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver como le meto bien duro Dale Mike que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena en la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname bebé Bueno, soy grilloso y negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, tres amanecelas Y otra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella